No hay maquillaje, no hay maquillaje A escaleras comenzó a danzar Y no me quedé sin ir a más linda No me coraje y comencé a hablar A ver cómo dice todo No sabe No sabe No sabe de nada 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 Delicia, delicia Así vos se me matas Ay, si chupego Ay, ay, si chupego arriba Eso, así, miren Síganos, a ver, a ver Hagan y va a convencer ellos, miren, a ver Sábado una balada Alcalera comenzó a danzar Y pasó a mi niña más linda No me coraje y comencé a hablar No sabe, no sabe Así vos se me matas Ay, si chupego Ay, ay, si chupego Delicia, delicia Así vos se me matas Ay, si chupego Ay, 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 ay, si chupego Es la hora, es la hora Es la hora de bailar Brinca, brinca, palma, palma Bailaremos sin parar Un, dos, tres Un saltito hacia adelante Dos saltitos hacia atrás Y bailaremos todos juntos Ser pelinos Es la hora, es la hora, es la hora de bailar Brinca, brinca, palma, palma, bailaremos sin parar Un, dos, tres, cuatro, un saltito hacia adelante Cinco saltitos hacia atrás, bailaremos todos juntos 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 Bailaremos todos juntos